Cielo Serrano Cielo Serrano Enamorada, ilusionada Ya no puedo más Mi corazón sufriendo está Enamorada, ilusionada Ya no puedo más Está escondida, siempre te amaré En silencio Y escondidas Siempre te amaré Cielo Serrano Contigo Ya no soporto solo verte un instante Mi corazón a dolor y no se parte Desearía no morir de tristeza Y así contarle todo a mis padres Todos pensan que es un pecado No saben que nos amamos De que al principio todo es tan difícil Porque tú eres mayor Y yo una niña que ya quiere ser mujer Enamorada, ilusionada Ya no puedo más Mi corazón sufriendo está Enamorada, ilusionada Ya no puedo más Está escondida Siempre te amaré Enamorada, ilusionada Ya no puedo más Ya no puedo más Mi corazón sufriendo está Enamorada, ilusionada Ya no puedo más Está escondida Siempre te amaré Cielo Serrano Contigo